A ver, para mí el carnaval es un vicio necesario, o sea que uno nace sin saber, pero para mí es una enfermedad, es una enfermedad que uno no puede, no hay cura para eso. Para mí significa lo que es trabajar toda una vida, toda una convivencia, todo un amor que se le pone al carnaval desde que uno tiene su uso de razón. A mí me significa el carnaval porque es toda la vida que yo he participado en comparsa y por eso siempre me ha gustado esto, esto es toda mi vida. Un orgullo por ser uno pastuso y porque uno puede demostrar las habilidades, tanto en lo escultural como en mi caso, la música. Para mí significa la oportunidad de darnos a conocer con toda nuestra cultura ante todo el país. Carnaval significa alegría, color, carnaval es la vida para nosotros artesanos. Para mí el carnaval de negro y blanco significa todo, la vida misma, el corazón, el alma. Yo sinceramente no, no, o sea mi vida no tendría significado sin el carnaval. Lo mejor que hay en Pasto son los carnavales de Pasto. ¡Viva Pasto, carajo! ¡Viva!